Buenas a todos compañeros musaístas, bueno pues en este vídeo vamos a trasplantar este pinaco, este pino no sé todavía si es silvestris o si es tumbergis, pero bueno la verdad que está bastante chulo, este le compré hace poco en los garden porque lo tenían allí bastante baratillo y pues la verdad me dio pena dejarlo, pero bueno luego ya una vez aquí digo si es que tengo ya dos silvestris y falta de espacio por todos lados, así que bueno lo trabajé un poco yo, le corté la rama se sobraba, le hice lápices, tiene aquí dos jeans, uno aquí y otro aquí que hay que trabajarlos y darles con líquido de jean y bueno pues digo nada, lo vendo a alguien que lo quiera y ya está y bueno pues hasta ahora no se ha vendido sigue aquí y pues lo que voy a hacer ya porque venía aquí como en piedrecitas de estas y de abajo creo que hay tierra negra así que lo vamos a pasar a cada maikiriu sin darle mucha caña a las raíces por supuesto y pues nada seguirá la venta ya incluyendo la maceta así que pues nada para que lo veáis vamos a hacer el trasplante que creo que está anclado no sé de dónde vendrá este árbol pero ya tiene un alambre aquí del calibre 6 por lo menos vale y vamos a ver si lo podemos sacar pesa un quintal bueno esta maceta seguramente la guardaré y la usaré como maceta de cultivo para el eucalipto que he comprado así que bueno la dejamos por aquí, no sé si esta o la meteré en una de barro de esta para artillar de verdecora no sé bueno es como viene como en tierra negra mezclada con piedrecitas que no sé si serán pomis o que serán y bueno no vamos a quitarle mucho no olvidemos que es un pino vamos a cepillarle un poco alrededor tiene aquí unas piedras gordas aquí abajo que supongo que serían para drenaje y por eso pesa tanto fijaos como está por debajo no me extraña es que pesaba un quintal vamos ahora quitándole peso y sabe estas piedras para que me van a venir bien para meterla debajo de tres partes iniciales mi auto me ha levantado partes y tengo agujeros por todos lados así que las voy a meter ahí a modo de gravilla y ya corre no crees que tiene tantas raíces está muy bien de raíces porque fijaos y se ve que lleva así tiempo ya porque tenía raíces dando vueltas abajo en la maceta pero bueno ahora cuando le metamos en un mejor sustrato lo va a agradecer lo que quiero es quitarle todas las piedras y ya está no le voy a quitar mucho más la verdad voy a intentar meterlo en la maceta sin fastidiarle mucho y nada vamos a quitarle aquí fijaos que pedazo de alambre lo he tenido de enclaje las raíces están gordas no se las voy a cortar dado que las voy a dejar con poco sustrato tampoco quiero darle muchísima caña así que las raíces las voy a dejar prácticamente todas quitarle así las más largas para que me cojan la maceta más que nada y luego ya si me lo quedo yo pues yo y si alguno de vosotros lo queréis pues lo trasplantáis el año que viene o dentro de un par de años y ya le quitáis bien de los raíces que no queráis y demás pues así me entra lo que pasa es que se va a quedar en un lateral y eso es lo que no quiero a ver si puedo aquí cortar contigo tú lo vas a cortar tú seguramente sí esta gorda sí se la voy a quitar al final y el resto pues se lo vamos a dejar ya queda así bastante bastante mejor perfecto así que creo que lo que voy a hacer es cortar tiene aquí un tronco muy gordo y es eso lo que no le permite centrar bien en la maceta voy a cortar un pelín más pero nada un pelín que por suerte no me llevo casi nada de raíces y lo vamos a meter así ya no voy a quitarle más raíces no le he quitado demasiadas o sea la mayoría que le he quitado son las piedras estas que traía así que pues nada vamos a hacer la montañita de Akadame Kiryu y ahora lo plantamos voy a quitarle el precio a la maceta no le he quitado no hay más aquí te acertás fuera podríamos dejar alguna abajo como drenaje pero bueno vamos a meterle sustrato bueno por todos lados que este árbol lo necesita no te suicides vale pues a ver yo puedo hacerlo bien el frente voy a seleccionar este el detrás tiene una mancha negra en la maceta y vamos a ver vamos a anclarlo no sé si se ha quedado por aquí enterrado el cortador de alambre vamos a bajar por aquí y por aquí vamos a apretar un poco y por aquí pues más de lo mismo vale vale por aquí vale pues está perfecto voy a rellenar salillamos un poco y listo la gran pregunta está el palillo ¿se ha quedado enterrado el palillo? no sé no sé si es la primera vez que tiro un palillo o alguna tijera o algo cuando tiro los restos de la tienda hasta la basura lo que sea hay que tener mucho cuidado con eso lo que sea también no sé Gracias. Valillar bien, que no se queden huecos de aire, ya que como tenía mucha cantidad de raíces, es más probable que se hayan quedado huecos de aire por debajo. Vale, vamos a rellenar lo que queda. Vamos a rellenar lo que queda. Ahí, si alguna raicilla se sale al palillar la enterramos. Un poquito más. Y aquí, perfecto. Esto ahora lo echaré debajo del cesto. Ahí. Y bueno, pues fijaos como ha quedado. Este sería al frente. Tenemos aquí una Ichinoera, aquí una Ni. Aquí ya tenemos una Asano tercera rama. Y aquí ya tenemos un ápice, que aquí algún día podemos sacar una cuarta rama. En fin, tenemos dos traseras, una entre la primera y la segunda, y otra entre la segunda y la tercera. Acompañada aquí por un yin. Y tenemos aquí, hacia el frente, otro yin, que podemos trabajarlo y darle con líquido yin y queda bastante chulo. Y a quien no le guste, pues lo corta y ya está. Así que bueno, pues no ha quedado nada mal en esta maceta. No es una maceta cara ni nada por el estilo, pero está bastante bien. Me ha quedado al final un poco hacia este lado plantado, pero bueno, ya en el siguiente trasplante se pondrá bien. Ya con la caña que le hemos dado y poner todas las piedras esas no le vamos a volver a sacar. Así que nada compañeros, pues esto es todo por este vídeo. Os dejo con el riego, que en el anterior vídeo os he olvidado ponerlo en la edición. Las cosas que ya lo tenía grabado, pero bueno. Y pues nada más. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos al canal. Acordaos que estamos en el sorteo del madroño. Que bueno, he visto algunos comentarios que me ponéis simplemente participo y tal. Es requisito indispensable que me pongáis de donde sois, para yo saber que sois de Península Baleares. Sí, de Península Baleares y poder así enviaroslo, si no, no puedo enviarlo. Así que pues nada compañeros, esto es todo. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!